Miren bien, este es uno de mis sueños, miren como me veo con esta bandana, un beso muy especial amiga venga, un beso muy especial a mi gente de Montecristi, la tierra de mi madre Y yo quiero decir, ay vengan, vengan compañeros, miren a Miss Bunny, Mr. Tap, Mr. Pilla Tapia, Miss Samaná, la de verdad, la de verdad Queremos en este momento, porque se me pegó este venezolano, vale, ya va, un abrazo a la comunidad venezolana que está allá Señores, en este momento vamos a recibir a una mujer de mucha voluntad, ella se ha propuesto lograr la segunda corona del Miss Universo, ok, están escuchando Recibamos a Magaly Spebles, miren no bien Magaly Bueno, aquí está Magaly, bueno, ay chulo que chulo, 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 siéntate Magaly Muy bien, bueno, cuéntame Magaly, cómo estás, cómo te sientes, siempre trabajando, produciendo estos certámenes de belleza que concitan la atención de todo el país, háblame de esto Bueno, muy feliz del éxito logrado en el pasado Miss República Dominicana, donde subimos el rating a un 20% más, así que nosotros celebramos cada año, gracias Gracias, y gracias a Color Visión, a todo el equipo de Color Visión que nos dan ese apoyo para que podamos seguir logrando nuestras metas, de seguir subiendo cada día más Y este año estamos extremadamente felices porque tenemos una candidata de lujo Correctamente, bueno, ciertamente el concurso se transmitió el domingo pasado aquí en Color Visión y fue, como tú dices, una gran audiencia, un espectáculo muy bonito Para mí, para mí Magaly, y tú me vas a perdonar, para mí era como que tú estabas viendo el video de Honey en el opening del Soberano Que acotaste, que acotaste, yo sé porque uno sueña, entonces uno dice, no, pero si Honey lo hizo yo lo voy a hacer ¿Qué fue lo que te pasó? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se la lanzó! ¡Oy, oye, oye, oye! ¡No, qué freco! No, yo te voy a decir, mira, nosotros estamos en el año donde no hay edad para tú lograr tus sueños Donde todo aquello que tú quieras hacer, no importa cuántos años tú tengas, no importa lo madura que tú seas, tú trates de lograrlo Tú viste que en este año compitieron varias madres, habían ocho, pero la mayor era Heidi, que tus hijos son grandes Entonces, ¿qué tú quieres? ¿Verme en una cama? Mis hijos peleando conmigo enojados ¡Ay, sí! Y yo les dije, ¿ustedes quieren verme en una cama, en un sillón de ruedas o alegre, disfrutando la vida? ¡Claro! ¡Tratando de cumplir las metas! ¡Claro! ¡Claro! ¡Aló tú, el paquete! ¡Claro tú, el paquete! Bueno, me atreví, me atreví a hacer algo, lo único que... y empecé a coger clases de baile para que sepas Ah, bueno, por todo el asunto, no en serio No, 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 en serio, lo que pasa es que yo nada más tuve la oportunidad de ensayar dos veces Ah, no, eso amerita de muy bien Dos veces, yo creo que demasiado bien lo hice, pero ya, lo hicimos, se cumplió y tenemos que seguir, no es que me voy a dedicar a ser bailarina, pero voy a seguir trabajando Una cosa, Magui, sería bueno que tú le explicaras ahora a nuestra teleaudiencia las nuevas reglas que tiene ahora este concurso de Miss Universo con el tema de la edad, estado civil y otras condiciones Bueno, el concurso cambió las reglas, ahora pueden competir candidatas de cualquier edad No importa si son casadas O sea que Dilenia puede participar ¡También! Dilenia, tú puedes entrar ¡Pues esto, bendito! Tú ves Dilenia, que te le gusta así malta, mira Pero mira a la hija, dice que sí, Dilenia Pero mira, pura, 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 pura Y que me estaban cayendo los cantos de piel No, se me rompieron las medias y sin medias salí ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Dilenia, mis copias Dilenia, mis copias Dilenia, que la gente decía que se te estaba haciendo los peñejos ¿Qué hicieron? No, que la gente a lo mejor piensan que como no ven, uno no sale en trajes de baño ni nada Pues que uno ya está desbaratado, ¿no? Se me rompieron las medias, dije, olvida estas de las medias, vamos a cumplir este compromiso Pero sí te quiero decir que ahora mismo hay candidata hasta de 72 años ¿72? ¿Y para cuándo vas a hacer eso? No, pero no conmigo, internacionalmente, en Filipinas, en Argentina Yo creo que a la mujer hay que darle la oportunidad Porque la belleza no está en su edad, no está en cómo se ve, está en su esencia Correctamente Es en su esencia Todos vamos a ir y escuchen, juventud Todos ustedes van por este camino y agradezcanle a Dios si llegan allá Muy bien, estamos Oye, ¿tú sabes qué, Jorge? ¿Eh? El que llega viejo no va al infierno No, 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 exactamente Mira, oye, pero tú te mantienes, Magali A mí me encanta, Magali Porque cada vez que termina un certamen Hay comentarios, hay esto, pero tú mantienes como tu enfoque todo el tiempo Yo no me dejo desenfocar, yo sé que muchas personas utilizan mi nombre, mi esfuerzo, mi trabajo Para ellos buscar sonido Estoy muy clara, soy muy enfocada a lo que quiero Pero yo quiero traer una corona al país Y por eso he trabajado tantos años Hemos logrado crecer cada día más Traer, ir depurando Hubo críticas de que por qué Si tenemos 32 provincias Teníamos 18 candidatas Porque yo no busco cantidad, yo busco calidad Yo busco candidatas que puedan competir Si vienen 32 buenas, compiten 32 buenas Pero yo tenía en los castings alrededor de 85 candidatas Y las fuimos, pues, eliminando Una por conducta, otra porque no cualificaban Para competir en mi república Deben estar estudiando o ser graduadas Ese sí que es un requisito que yo no cambio Muy bien, eso es importante Bueno, Magali, con tu permiso Quiero llamar ahora a la nueva, a la nueva Mi República Dominicana, Universo Celiné Santos Ay, pero bella, Dios mío Celiné, Celiné Muy bien, Celiné, qué bueno Qué placer, qué placer Muy bella, bellísima Muy bien Celiné, bienvenida al programa Cómo estás, cómo te sientes Me imagino que es una gran emoción De haber obtenido este premio En este concurso tan famoso en el mundo entero Buenas tardes Buenas Buenas tardes Los televidentes Para mí es un placer estar aquí en tu programa Gracias por la invitación Y estoy muy emocionada Imagínate, Miss República Dominicana, Universo Dos mil veinticuatro Muy bien Eso, tú, tú habías participado anteriormente Celiné Sí, con diecinueve años Participé en el Miss República Y nada Llegué ahora Llegó exactamente Mira, el momento de las preguntas Dentro del certamen Siempre es vital Para el jurado Poder elegir A la que puede ser la nueva reina Cómo fue ese proceso Que tú viviste en ese momento No, obviamente Los nervios a flor de piel Estaba preocupada Pero estaba segura De mí misma Estaba segura De lo que había estudiado Y estaba segura De que ese era Mi momento Y lo aproveché Muy bien Yo quiero decir Que a ellas no se les dan las preguntas Tienen que contestar en el momento Es una sorpresa Para ellas y para mí Porque yo le pido a los jueces Hagan una pregunta Y que ellos la conserven Sin pasarla a nadie Muy bien Yo me quiero convertir En este momento Por favor En una especie Como del conductor De ese gran concurso Ay, pero yo estoy loca Porque tú Bueno, pero llámame mi amor Tú tienes mi teléfono Para el próximo Para el próximo Yo lo hago humilde Imagínate un hoche Ahí Con tantas mujeres bellas Yo feliz Yo feliz Colágeno Ya la banda De que quieren ir Oye, mira Porque ellas Ellas van a hacer una cosa Y ellos quieren ir Álvaro, señores Descansen Supongamos que yo Tenga que hacerte preguntas Y te voy a hacer preguntas De tipo popular O coloquial ¿Cómo? ¿Puedo? Por ejemplo Primera pregunta Para mi querida Seliné ¿Qué prefieres? ¿Mangú o puré? Oye, eso Mangú Con los tres golpes ¿Por qué? ¿Con los tres golpes? Claro Tú no me das mangú Tú me das como panquea Y una cosa así Con fle con leche Ajá ¿Eh? Con fle con leche Mira A mí me gusta Los dominicanos Mi mangú Con los tres golpes Y un juguito Si no puedo ¿Por qué? Mangú con los tres golpes Ya estamos hablando Mangú Con salami Huevo Yo no puedo Pero no puedo Magaly mira Me tiene así Me levanta a las siete Señores Miren El mundo El mundo no está bien Señores Valentina Esa niña Me dio Que ella se siente mal Que ella se siente gorda Esa niña ¿Qué? Valentina Pero ven Dilo públicamente No Porque te voy a denunciar Déjame Yo voy a ver si es verdad Vamos a ver Ella lo dijo María Angélica Ven Vamos a chimiar en adelante Ven Ven No oye A Magaly Oye Que chequee a Valentina Ok ¿Qué fue lo que tú dijiste En el camerino? No Usted sabe Que uno tiene preferencias Ajá Entonces No está Ahora ¿Tú quieres rebajar Un par de libras? Un poquito Nada más Nada del otro mundo Gente Un chile Definitivamente El mundo Por aquí atrás Sobre todo Por aquí atrás Oye A mí no me gusta eso No me gusta eso Miren como vine hoy Miren como vine No Mira Pero Magaly Está ahí Que no se note nada ¿Qué dice la experta? Por ejemplo ¿Qué dice Magaly? No Magaly ¿Está gordo o no está gordo? No Ella está muy bien Pero Seliné tiene que bajar 20 libras Besos Confirma Ok Señores Besos Y son asuntos Atención país Con el mundo Perdón El mundo No hay quien lo entienda El gordo Quiere ser flaco El flaco Quiere ser gordo El rico Quiere ser pobre El pobre Quiere ser rico El soltero Quiere estar casado El casado Quiere estar muerto Mira de verdad Lo aplauden Está aplaudiendo mucho El que tiene pelo gris El que tiene pelo gris Lo quiere el lacio El lacio lo quiere el lacio El blanco quiere ser negro Y el negro quiere ser blanco Oye el último Oye el país es así El mundo es así No pero ella Lo que pasa es Que nosotros estamos En una competencia Donde se evalúa la figura Ya Y no es verdad El año pasado O sea 20 libras Tú 20 y 20 libras El año pasado Se coló Nepal Pero eso no va a pasar Todos los años No es lo mismo 20 libras Entonces ella tiene que bajar 20 libras 20 libras 20 libras Yo no sé Yo no sé Ella tiene su criollismo natural Ella tiene que Su criollismo natural Por ejemplo ¿Cuándo fue la última vez Que tú comiste Arroz con habichuelas Y pollo guisado? La verdad Honestamente Sí Dos meses Y todavía Magalí No me da permiso De darme ese gustico El día que me coronaron Ahora vengo yo El día que me coronaron Ella misma me pidió Un sancocho Y fue el caldito Porque me tiene Como loca de Ensalada, yogur No, no Y proteína Ahora quiero yo Saber una cosa Y es que Magalí Vive contigo Porque tú no te puedes Tranquear en un cuarto Y comerte una baña No, ella no puede Porque yo tengo Un ojo clínico Y me doy cuenta De una vez Si comía algo Fuera de lugar Sí, tiene que estar Bien alimentada No es verdad Que las reinas Tienen que comer Lechuga y agua Eso no es verdad Tienen que comer proteínas Tienen que tomar vitaminas Tienen que comer vegetales Y comer ensaladas Pero desde que se comen Un arroz Ya yo lo sé Porque el arroz hinchas Ah, el arroz hinchas Sí, esa señora Por eso Pero María Angelica Tú estás haciendo una crisis Ella se come Su arrocito escondido Es una crisis Amiga Con, con, con Con un aguacate Con un totoncito Profesor Y hoy domingo Con una frita A discreción Eso al tercer día Son cinco libras Ay Dios Celina, párate un momento Veinte libras menos Ya necesitas ¿Cuántas libras menos Ya necesitas? Si yo quiero concursar En serio ¿Qué te es mi sueño? Llega baja como cuarenta y cinco Sí, mira Cuarenta y cinco O cincuenta Para hacer el rejuego De las cinco libras Y el arroz hinchas No, porque ella tiene Muy buena figura Pero ella está Está bien alimentada Bien alimentada Bien papeada María Angelica Mi amor, perdóname Déjame decirte algo Según estudios Que yo he podido leer El ser humano El setenta y cinco por ciento Del cuerpo humano Es de agua O sea, tú no te agotas Tú lo que te inundas Espérate No, no, no Mira, Jochi Mira, Jochi Esta mujer está llena de masa Mírala 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 Hay un músculo ahí ¿Ese músculo? Cuidado Éxito, Sergio Ustedes cuando tú sabes Que es agua Cuando tú la tocas Ahí está fofita Ajá No, no, no Marielica No No Mira Vamos a ver Yo te digo rápido Si hay agua o no Mira, una última pregunta A nivel del baile Y eso ¿Te gusta la bachata? ¿Te gusta el merengue? Mire, yo bailo de todo Y además es bailarina de ballet Imagínese ¿Bailarina de ballet? Sí O sea, con tus zapatillas Con puntillas y todo Y tú, tú, todo Ah, pero me parece muy bien Es abogada ¿Abogada también? Claro que sí Ah, no Ahora, usted quiere ponerlo a prueba Que yo sé bailar, sí o no ¡Ey! ¡Puede ahí! ¡Puede ahí! Ok, bueno, tú la estás pidiendo ¿Qué tú quieres bailar? Lo que usted quiera Vamos a ver Primero, ¿con quién tú vas a bailar? Espérate Ah, ¿con quién? ¿Con quién? Con el chamo Chamo, ven ¡Vale, chamo! Ah, pero, pero contenta Se te nota, mamá Se te nota, se te nota Se te nota, mamá Se te nota, se te nota Se te nota, se te nota Se te nota, mamá Se te nota, se te nota Se te nota que tú me estás amando ¡Bien, pero bien! Abrimos de amor Ven y dame un beso Se te nota que tú estás por eso Se te nota, se te nota 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 Se te nota, mamá Se te nota Un aplauso para Cediné Santos, para Magaly, Magaly Feble que ha estado con nosotros. Bueno, gracias por venir a compartir con nosotros en el día de hoy. Es divertido, unas flores para que tengas un gran recuerdo de tu presencia en nuestro espacio. Gracias de veras, nosotros continuemos. ¡Es divertido! ¡Ah, qué sabroso! ¡Incríbanse chicas, inscríbanse ya! ¡Bueno, señores! Gracias, gracias Mochi. Muy amable, de verdad, gracias. Atención, señores, porque el parqueador dejó entrar a Rosmería. ¡Guau, pero de verdad! La tenemos aquí, mirenla ahí. Estoy aquí, señores, disculpenme, llegué un poco tarde porque a veces tú sabes, el gentío, la cosa. Por eso el parqueador entró aquí, de todo. El parqueador es frío. Él lo dijo todo, pero estoy aquí, ¿qué es lo importante? Yo vengo en Ubermoto y él me entregó una factura de 400 pesos. Es un abusador, es un abusador. Así no se puede. Así no. Bueno, señores, atentos porque cuando regresemos ya casi viene al aire. Los dueños del swing, los hermanos Rosario, esto cada vez se pone más bueno. ¡Es divertido!